Hola a todos, gente de YouTube, y bueno, gente de Spring le puedo decir hola también, pero bueno, que llevamos aquí ya como casi dos horas, así que tampoco tiene mucho sentido deciros hola a estas alturas, pero bueno. Hola, Claudio. En fin, aquí estamos otra vez con Pokémon de Misterios Exploradores del Cielo. En la impresión anterior estuvimos en la misión esa de explorar la cascada, y luego Rodrigo presionó la palanca que no era, era la otra palanca, y nos llevó a la agüita, y la agüita nos llevó a una terma, y luego la terma nos llevó a que vinimos aquí y nos dijo el chato, hola, habéis hecho muy bien, y Rodrigo se emociona. Y entonces yo digo, no, no hemos hecho bien, porque Gran Bluff ya lo había sabido. Y entonces dice el chato, ahora vuelvo, y luego vuelve y dice, Among Us, lo habéis hecho mal. Y entonces lloramos. No fue así, pero ya sabéis. En fin, el punto es que no sé si vamos a seguir ahora con historia, o si va a haber relleno, porque nos habían dicho de que iban a hacer una exploración grupal, pero no sé si va a ser hoy, o si va a ser luego después de relleno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Heim, como iba diciendo, hay un lago muy hacia el este, y muchas cosas de ese lago siguen siendo un misterio. Pero nosotros planeamos desvelar todos sus enigmas. Por eso el Pokegremio planea organizar una expedición allí, la primera en bastante tiempo. ¿Una expedición? Uy, sí, sí, por favor. Hace mucho tiempo que no salimos de expedición. Pero eso quiere decir que, como la otra vez, vais a seleccionar solo a algunos de nosotros, ¿verdad? Precisamente. Saldremos en unos días. En los próximos días elegiremos a los aprendices más capaces. Los miembros seleccionados formarán el equipo, el grupo de la expedición. Trabajad todo lo que podáis si queréis ser seleccionados. Como mola, que emocionante. Todavía no he ido a ninguna expedición. Me gustaría hacerlo esta vez, sí, señor. Vamos a esforzarnos para que nos escojan. Muy bien, es hora de trabajar. ¡Hurra! Ah, aquí estáis. No. Bueno. Lo de siempre. Por ahora. ¡No! Que estamos. Chato, limpieza el pasillo 7. Deja un momento de robarle el 90% de la ganancia a los exploradores por un momento. ¡Nunca! ¿Y el Joseph? El Joseph está por el limpiado. No he puesto el Joseph, perdón. Vale, vale. Pensé que el Joseph, antes de que estaba limpiando, perdón. Ahí va. El Joseph. ¿Quedaste? ¿Quedo ver? Joseph está en el pasillo 4, sí. Chale. Sí. Así que, ¿hoy quieren que enfrentemos alguna misión del tablón de anuncios y del tablón se buscan? Intentemos hacer tantas misiones como podamos. Seguro que así nos escogerán para ir a la exploración. Vayan, vamos a ver qué hay. Mira, esos Pokémon. ¿Esos no son los que eran del principio del juego? Que intentaron robar la piedra y demás. Bueno, de hecho le robaron la piedra, creo que luego fuimos a por ellos. ¿Qué voces le poníamos? No me acuerdo. ¿Quién hacía qué? No sé. Todo era el subbandillo, el cojín. Vale, pues entonces le pongo una voz. ¿Cómo eran? No me acuerdo. Yo le pongo una voz aguda a lo mío, porque supongo que le encaja. Sí. Pero si son... Espera. Esos dos... No les hemos visto antes. Y... No os creáis que ha sido para tanto. Habéis ganado de chiripa. Eso. Que no se os olvide. Ahora me acuerdo. Son esos dos canallas que me quedaron mi reliquia de piedra. ¿Qué estarán haciendo aquí? Ojo, ojo. Para vuestra información, nosotros también somos un equipo explorador. ¿Qué tiene de raro que un equipo explorador eche un vistazo al tablón de anuncios? ¿Cómo? ¿Que sois un equipo explorador? Así es. Aunque la forma en que actúas a veces no es... ...ortodoxa. Actuamos. Déjame... ...las islas. Pero menuda sorpresa. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Queríamos formar un equipo explorador. No, queríamos no. Hicimos. Lo hemos formado ya, Rodrigo. La memoria me falla, entonces. Así que... ...ahora nos estamos entrenando en este Pokérem. Estaréis de broma. ¿Queréis ser un auténtico equipo explorador? Tú... ...ven con nosotros un momento. Oye, oye, no. Es que se llaman Limún. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. No. No te vayas a tomar esto a más en Perú. Será mejor que te olvides de explorar. ¿Qué? ¿Por qué? Tiene memoria burrosa, sí. Me ha puesto clave. A mí no me gusta criticar. Pero... ...te asustas con facilidad. Alguien tan miedica no vale para esta profesión. Pero... ...yo... ... Es cierto que soy inseguro. Pero para eso me entreno. Para poder superar mis defectos. Si me esfuerzo lo suficiente... ...puede que vaya a la expedición del Pokéremio. Ah... ¿Una expedición? Bueno... Está bien que te esfuerces... ...pero eso no es suficiente. No te escogerán... ...para ninguna expedición... ...si no tienes un talento natural. Al fin y al cabo... ...es cuestión de talento. Puro talento. Talento. Mira quién fue a hablar. Con todo lo que dices sobre tener talento... ...¿qué sabéis hacer vosotros? Sois tan débiles... ...que ni siquiera nos pudisteis vencer. Pero... ...eso fue... ...porque el jefe... ...no estaba con nosotros. ¿El jefe? Así es... ...el equipo calavera... ...nuestro equipo explorador... ...tiene tres miembros. Nuestro jefe... ...tiene muchísimo talento. Digámoslos... ...sin rodeos. Es duro... ...como un peñasco. Huey, huey... ...si el jefe estuviera aquí... ...no duraría irse un asalto. Hablando del jefe... ...bueno que vienes aquí... ...¿cuál es? Aquí está el jefe. A un lado... ...fuera de mi camino. ¡Qué asco! ¿Qué asco es? ¿Qué... ...es esa peste? ¡Oh, huele a que apesta! Huele fatal... ...sí señor. ¡Me asco es en los ojos! ¡Joder... ...me está el carfish! A un lado... ¿O tú también quieres acabar por los suelos? Ah, no. Jefe. Les has dado una buena lección, jefe. Eres el mejor. Bah, no ha sido nada. A ver, ¿habéis encontrado alguna misión que nos permita sacar un buen pico? En el tablón de anuncios solo hay encargos más bien pobretones, pero... Hay otra cosa, jefe. Algo con la que podremos sacar tajada. ¿Cómo? ¿Una expedición del poco gremio? Eso me huele muy bien. Aunque sí. Salgamos de aquí. Vamos a tener que tramar algo. Venga, vámonos. Sí. Bueno, pues no dejo nada al cofín. Tengo la mental. Ya veo. Ayuda. Bueno, pues anda, te empujo. ¿Qué estáis mirando? Esto no es una obra de teatro. Yo creo que sí. El laje es una obra de teatro muy buena. No. Güey, güey. Nos vemos en clenques. Venga, te empujo. Rueda. ¿Estás bien, Jess? No. Ah, bueno. Joseph ambientador en sala principal. Por lo que lo dio a Chamele. Joseph ambientador en sala principal, por favor. Y ahora es el Joseph ahí. Sí, 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 sí. Menos mal. No parece haberte hecho daño. Pero venuda peste. Es que no se ducha. Pero... Ha tenido que ser desagradable. Supongo que nunca se debe duchar. No he tenido valor para plantarle cara. Normal, si no también te habrías morido. Ni siquiera para defenderte, Jess. Vaya compañero soy. Tienen razón. Soy un enclenque y un miedic. No. Gracias por intentar animarme, Jess. Pero... La verdad es que sí que soy miedic. No. Siempre hubo esta vida. No. Pero he decidido... Que aún siendo un miedica... Voy a hacer lo que pueda. Sí. No. No. Sí. No voy a rendirme... Por algo así. Voy a seguir intentándolo... Sin desmoralizarme. Gracias, Jess. De nada. De nada. De nada. Sigamos con nuestra dinámica de siempre. Hoy nos toca... Encargarnos de las misiones del tablón de anuncios... Y del tablón se busca. Centrémonos en eso, Jess. Bien. A ver qué tenemos por aquí. 100 más algo. 150. Semilla revivir. 250. Semilla ira más algo. 250 más algo. Pañuelo meloc. La del semilla revivir no la vamos a guardar. A ver qué hay por aquí. Pantalla luz. Gomi azul. Gomi negra. Semilla vil. 250. Gomi blanca. Esta también la vamos a guardar, que es para ti. Vale. A ver, de todas las misiones que nos interesa más... Pillar primero. Entrega objetos a mille y revivir. Esto es lo de antes. Solo lo podemos hacer ya, de hecho. Podríamos hacer esta. Pues que el objeto es o por esfera. ¿Esto es o por esfera para explorar? No tenemos esto todavía, así que... Esto todavía no. Arrestar a Kabuto. No, porque nos hace falta un poco de tipo planta. O sea, a ver, nos podemos llevar a Wooper, que es tipo agua, pero es que no va a hacer... Pero no va a poder solo. Sí, le va a hacer neutro, no le va a hacer efectivo, por eso. Lo que yo sería de uno de tipo planta que le meten por cuatro. Y entre también el Wooper y él a lo mejor podrían. Así que eso todavía lo vamos a dejar. Luego, recuperar el objeto robado. Esto sería pelear contra alguien. Esto también se puede hacer. Así que las opciones son o hacer esta o hacer esta. O sea, o peleamos o entregamos un objeto. ¿La le ha entregado un objeto? Yo digo, ¿no? Vale. Pues hacemos esta. Tenemos que llevarnos la semilla. Hay que ir a por ella. ¡Ay! Mierda. ¿Para abajo? No, quiero ir para arriba. Tengo una pregunta. ¿Cómo el cofín se entró? ¿De qué manera? ¿De qué suerte? ¿Cómo registrarán sus huellas? Pues supongo que no se registra, que simplemente le ven... Desde arriba. No sé. La bolota y una sombrita. Sí, supongo. Una sombra con alas. Supongo. No sé. ¿Esto es de quién le pone voz tú? ¿Tú o yo? O sea, ¿cuál de los dos le pones tú y cuál yo? Me refiero. No sé. Tú decir. A mí me da igual, Rodrigo. Pues a mí también, por eso digo. Por sea, tú este y yo hago el otro. ¿Qué pasa? ¿Claro? Clientes. ¿No es así? ¿Es así? Buenos días. Queda inaugurada la nueva tienda. La cafetería es pina. Esta maravillosa tienda es un lugar de ensueño, ¿no es así? ¿De ensueño? ¡Es hueso! ¿Eh? ¿Por qué no traes? Dejar la timidez a un lado. No tengo claro qué es esto. ¿Quieres que lo descubramos? Sí, ¿por qué no? Vamos al bugger. ¡Tenemos dos clientes! Si oyes cosas por el fondo es porque tengo dos perros por aquí. Por un lado. ¿Qué pasa si se van a poner a jugar? Vaya, este sitio es enorme. Este le pongo yo la puso y lo pones tú. Todo si quiere. Hola, os doy la bienvenida a la cafetería Espinda. Me llamo Espinda y soy el dueño de la cafetería. Esta es una cafetería para aquellos exploradores que disfrutan con cada hallazgo y que siempre buscan nuevos retos. Una cafetería para exploradores. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es así? Hoy es la inauguración, así que bebed, bebed, permitidme que os enseñe a las instalaciones. En esta zona, ¿ubes? En esta zona están los zumos, guiño guiño. Espinda... DAN. Sin duda habréis recogido gomis y alguna que otra manzanita durante vuestras exploraciones, ¿me equivoco? Pues pueden ser ingredientes deliciosos para una bebida refrescante. Yo, Spinda, cogeré ese ingrediente y, con mis increíbles habilidades, crearé una deliciosa bebida. ¿En serio? Así que, si te traemos una manzanita, ¿nos harías un zumo? ¿Se trata de eso? Sí, un zumo, guiño guiño, eso es, así es exactamente como funciona. Mientras disfrutáis de una nutritiva bebida, podéis relajaros y compartir las patañitas de vuestras exploraciones. Aquí está el siguiente espacio. Este es el centro de nuestro establecimiento, el reciclaje explorador. ¡Banco! ¡Banco! ¡No sonora, banco! El perro. Perdón. Seguro que tenéis un montón de objetos almacenados que habéis reunido durante vuestros viajes y no os sirven de mucho, ¿no? En ocasiones tenéis que tirar los que os sobran para hacer sitio. Lo que nos pasó al principio. Lo que nos pasó al principio. ¿No? Eh... Zumo es 100% libre de alcohol, gui. ¡Ah! Y de hecho esto nos pasó al principio de que tuvimos que tirar objetos porque no teníamos espacio ni teníamos la consignia todavía. La verdad es que me dio mucha lástima lo de tener que tirar objetos. ¡No os parece un despilfarro! Podría haber un explorador en algún territorio que necesitara desesperadamente justo eso que no usáis. Fue con esa idea en mente que creamos este espacio. Podéis traer los objetos que os sobren y cambiarlos por otros que queráis. ¿Qué os parece? Lo que para un Pokémon es inservible puede ser un tesoro para otro. ¿No creéis? Pensé que sería divertido que los exploradores se reunieran e intercambiaran objetos unos con otros. Ya nunca tendréis que malgastar ni un objeto más. Nunca tendréis que decir ¡Qué despilfarro! Ese es mi objetivo. Así que, si tenéis objetos inservibles a porrillo, usad nuestro reciclaje explorador. Cálmate, Max. Si es que hasta podéis conseguir un boleto reciclando. Es de traca. Ya sé que ha sido una visita relámpago, pero espero que os hayáis hecho una idea del tipo de lugar en el que estáis. ¡Oh, esta tienda es una pasada! ¡Muchas gracias! De nada. Mi objetivo es que esta sea una cafetería del sueño en la que se reúnan muchos exploradores. ¿Exploradores borrachos? Espero volver a veros pronto por la cafetería espinda. Y creo que ya sé que Pokémon podría ser el de ese lado. ¿Cuál? El pachivismo. ¿Por qué? Sí que me acuerdo que había dicho algo que no me pregunté. Bueno, luego se lo podemos preguntar. De hecho, si quieres preguntarse... ¿Por qué te lo vi por ahí? Ah. Bueno. De hecho, si no, se lo puedes preguntar. Es decir, si está aquí. Si traes algún ingrediente que te guste, te hará una bebida deliciosa. ¿Qué hago? ¿Debería tirar la casa por la ventana y hacerme una bebida conmigo mi ámbar? Tal vez. Tenemos compis ahora que lo pienso. Sí, tenemos una. Vamos a probar. Hola, te doy la bienvenida a la cafetería espinda. El sitio ideal para disfrutar de las bebidas más refrescantes. ¿Qué ingrediente quieres que use? Pues la comida blanca. Perdón. Salud. Gracias. ¿Para quién lo preparo? Para mí. ¿Quieres que le prepara Josh una bebida con el objeto gomi blanca? No, espera, no. Para mí no era. Perdón. Acuérdate. Casi la cago. Supongo que por ámbar que dijo antes el pachiris. Sí, supongo que tenía la cabeza todavía el ámbar. Y me hace gracia. Tú no me has parado, Rodrigo. Casi la lío. Ya dije, a ver qué hace. Por liarla. Casi la lío. Sí, a Rodrigo. Se ha añadido gomi blanca. Eso, eso. Se agita por aquí, se agita por allá, se remueve bien y ya está. Rodrigo se tomó crema de gomi blanca. Es una bebida suave y con mucho cuerpo que se derrite en la boca. El cid de Rodrigo subió bastante. La defensa especial de Rodrigo subió uno. ¡Oh! O sea, también subía los stats. Entiendo, sí. O sea, recordaba que eran mucho mejores y que rentaba mucho más tomarlo así que a secas. Así que a partir de ahora lo vamos a hacer así. Y no tengo más. Lo que ya no sé si le doy una semilla o una valla que es lo que haga. Vamos a perder con la semilla cura que no creo que la voy a usar. Para que lo preparo. No sé qué va a hacer. Vamos a probar a ver qué rayos hace. Cabezón del equipo de los limones. Cabezón del equipo de los limones. Dios te busca. Ah, bueno, ha venido. Se ha añadido semilla cura. Eso, eso. Se agita por aquí, se agita por allá, se remueve bien y ya está. Oh, tengo la corazonada de que esta bebida va a quedar muy bien, bastante bien. Oh, entonces como que hay una probabilidad de que dé más cosas o algo así. Cabezón se tomó refresco de semilla cura. Tiene un sabor indescriptible. Esta es la combinación que piden los Pokémon más exigentes. Cabezón está feliz. Eh, ¿cómo? El valor de PS máximo subió 1. Oh, entiendo. Ahora tiene más vida. O sea, entonces las semillas pueden subir, pero si está también, imagino. Supongo, pero a lo mejor no será por específico de ahí. Elixir... Sí, va a ser el libro bastante bien. Sí, puede ser, no sé. No sé si probar con otra cosa. Creo que tenía una semilla común. Podemos probar alguna semilla común en el otro lado, creo que lo tenía. Y aquí vamos a ver qué hay. Reciclar. ¿Selecciona qué objeto quieres que se muestre en la pantalla superior? ¿Esclarios? Eh... Ah, supongo que... Esto sí quiero coger una bayaranja y tengo que darle una manzanita, dos manzanitas. Y el boleto que cualquier objeto. Cuatro de cualquier objeto. Vale. Vamos a comparar si es un boleto. A ver si puedo... Ah, vale. Me sale la consigna, menos mal. A ver, qué cosas no vamos a usar. La semilla susto, tal vez. La semilla cura, tal vez. Una bayacereza, tal vez. Y... Una semilla susto. Supongo. Me da un boleto. Sí, vamos a canjearlo, a ver qué da. Mira, ahora elige una tarjeta. ¿Qué color elegimos, Rodrigo? No. Mermillo. Ahí no está. Rojo, azul, amarilla. Azul. Bien, la azul. Besol, azul. Ahora Clemson, deberías estar riendo tus luciaragos. ¿Hay premio o no? ¿Hay premio o no? Entonces... ¿Ha ganado o no? Eso, eso. ¡Es un gran tesoro! ¡Soy un gran tesoro! Eso está muy bien. Es genial, quieres tu premio. ¿No es así? lazo zinc bueno gran tesoro esto que es qué emocionante nunca se sabe lo que podrías encontrar deseas participar en el sorteo gran tesoro a probar a vale que el sorteo lo del boleto max suéltame y me agarro la mano que está jugando se está subiendo y demás y me agarra la mano siente decirte que si no cuentas con ningún boleto no puedes participar en el sorteo vale pues entonces nada más bueno está interesante esto habrá que traer las gomis para hacer los batidos y tomarlos en vez de tomarlas a secas y si tengo muchos objetos que no sepan de mucho si pero creo que no la tengo en mi equipo verdad no me acuerdo debe estar en todo el caso en la consigna de lauda mirar uy anda josh estabas en la cafetería justo a tiempo lo cierto es que quiero pedirte una cosa antes cuando quería llevar a más miembros del equipo a explorar te esperaban en esta fue en esta fuente pero ahora que acaba de abrir la cafetería todos dicen que preferirían esperar esperar pasando el rato en ella y yo lo entiendo perfectamente vamos que es lógico a ti que te parece ellos te gustaría reunirte con los miembros de tu equipo en la cafetería me parece bien gracias josh ya me encargo yo de que se encerre todo el mundo ya verás el alegrón que se van a llevar casi se me olvida he colgado una señal aquí ¿la has visto ya josh? eh, si ah, claro que la has visto tienes vista de lince josh debes de haber hecho sonar la campana porque tu equipo ya está reunido aquí pues no, no lo he hecho como sabes cuando tocas la campana vengo corriendo del poke gremio aún puedes reunir a tu equipo explorador aquí cuando quieras reunirlo haz sonar esta campana y ya está eso es todo josh que explores bien esto nos sirve para cuando tengamos reclutados a más de dos personas porque ahora mismo solo tenemos una y si tuviéramos dos pues también nos daría igual pero al momento que tengamos más de dos ya tenemos que elegir qué dos personajes nos queremos llevar y ahora mismo pues eso no nos sirve pero si no pues le daríamos aquí o abajo creo que había dicho no sé en fin desde aquí más rápido si no le damos aquí elegimos qué personaje nos queremos llevar y cambiamos el equipo sabes lo que te digo vamos a mirar lo de las gomis y después de eso creo que creo que lo vamos a dejar ya porque también se va a quedar siendo muy largo este episodio bueno esto es texto nuevo si quieres leerlo que esto creo que lo ha decido hasta la voz ¿no? el poke gremio se está preparando para una expedición inminente ¿no? que no me perdo de la voz yo tampoco lo que puedan para poder tomar parte ahí en ella ah bueno a ver que ofrece ah mira un azul y una celeste la celeste será para el hielo supongo yo el azul supongo que será para el agua ay quedo con el mando a la mesa vamos a ver hay donde depositar bueno quería sacar pero bueno ya que estoy también deposito la revivir la revivir o vamos a hacer eso ahora bueno creo que vamos a hacer eso ahora ¿no? lo de llevar a la semi a revivir bueno ahora mismo no al siguiente episodio y lazo energía reforza el ataque el lazo celeste ¿para qué sirve? porque pone desprende energía al llevar lo mejor a la defensa especial del pokemon ah vale y esa también ay charlie me equivoqué creo que nos interesa más poner el de ataque a alguno de los pokemon probablemente a ti porque seguramente tus ataques sean todos físicos al mío a lo mejor hay algún ataque especial por ser yo eléctrico así que vamos a guardar uno de estos y no sé a qué le damos puesto cuál creo que este será el tuyo porque pone dos bueno habrá que ponerle también un lazo al otro ahora que le pienso al otro pokemon vamos a llevarnos solamente este y vamos a sacar habíamos dicho la gomi ¿verdad? una planta gomi azul si y que más tenemos vamos a sacar rosa oro no 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 tenemos dos gomi plantas a ver si nos dan algún personaje tipo planta o un poco de tipo planta nos podemos sacar también la semilla común para hacer lo del batido ese a ver si te salía lo he llegado a sacar ¿verdad? no me acuerdo no sé si los he sacado creo que no soy verdad perdón chale ay a ver y donde estaba aquí vale esto era vale y ya estaría y creo que tenemos dinero para depositar para depositar creo que sí creo que sí creo se acaba de quejar max creo y lo vamos a guardar aquí bueno tendremos que volver a la cama y ya lo guardaríamos porque ya se está haciendo tarde vale vale a guardar guardar y volver al menú sí así que bueno lo vamos a dejar ya aquí tanto el directo por tanto el directo como el vídeo porque bueno Rodrigo me dijo que quería hacer tres episodios aunque a lo mejor se quedan cuatro porque a lo mejor tengo partido el otro pero bueno que lo vamos a dejar ya aquí Rodrigo ¿quieres decir algo que te ha parecido todo? bastante curiosos y descubriendo tus poderes ah bueno y bueno pues eso espero que os haya gustado el directo y este vídeo recordad que podéis dejar un like en el vídeo y suscribiros para ver el resto de los vídeos de esta serie cuando los vaya subiendo y bueno también tengo otras series y demás y si queréis que os llegue una notificación pues tenéis que activar la campanita porque si no no llega una notificación al teléfono y efectivamente como dice Claudio Rodrigo jugando cuando le da la gana de salir esto si aquí Rodrigo jugando si así que bueno muchas gracias por estar aquí viéndonos y eso es todo y hasta luego adiós adiós Rodrigo jugando si siempre adiós siempre